Pedro Sola da positivo a COVID. La tarde de este domingo 8 de agosto trascendió la noticia de que el conductor del programa de espectáculos Ventaneando había sido contagiado. Esto pese a ya estar vacunado. Dicha noticia fue compartida a través de la cuenta de Alex Caffey. De acuerdo con el columnista, la tarde de este jueves pasado el conductor de Ventaneando se sintió fatigado, por lo que decidió hacerse una prueba para saber si era portador del virus y salió positiva. Caffey aseguró que Sola solo tiene un síntoma y se encuentra reposando en su hogar. El querido analista de espectáculos se encuentra en su casa y el único síntoma que presenta es catarro. Hasta este momento Pedro y los integrantes de Ventaneando no han dicho nada al respecto, pero los seguidores del también economista le han estado mostrando su apoyo frente a la enfermedad. Que pronto se mejore el tío Pedrito, que mala noticia. Esperemos que no la pase mal y se recupere pronto. ¿Cómo crees? Que Dios lo proteja. En el mes de abril, el conductor compartió una imagen a través de su cuenta de Twitter con la que confirmó que había recibido su segunda dosis de la vacuna anti-COVID. A punto de ser vacunado gracias a Dios. La última publicación de Pedrito en la misma red social fue un comentario sobre los logros de la comisión deportiva que estuvo compitiendo en las Olimpiadas. Desde su perspectiva, la posición de los atletas mexicanos se debe a que el apoyo no se dirigió de la manera correcta. México va en el nivel 76 del medallero olímpico. Cada vez estamos peor en el deporte y da tristeza ya que mucho del problema es la falta de apoyo oficial correcto. Una tristeza. Siempre nos quedamos en el yamerito. Fue precisamente la última frase de este comentario lo que provocó el disgusto de sus seguidores y comenzaron a opinar al respecto. Contradiciendo el tuit del economista con mensajes de apoyo hacia los atletas mexicanos, haciendo que el tuit se viralizara. Es un orgullo que pese a todas las carencias económicas en el país cada vez son más. Y pese a una pandemia mundial, tenemos deportistas representando a México en los Juegos, arriesgando su salud para luchar por un lugar en el medallero. Le respondió Persephone. El domingo, Pedro Sola externó su opinión sobre élite a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a un comentario hecho por una usuaria de la plataforma. El presentador de Televisión dijo que la serie le pareció buena por la apariencia física de los personajes, no por el contenido. Veo la serie y me pregunto, ¿son menores de edad? ¿Y los papás en dónde están? Lo único que vale la pena de la serie es el taco de ojo, escribió. También Sola cuestionó las figuras paternas ausentes dentro de la historia, pues comentó que al ser personajes menores de edad, la presencia de sus padres no se notó dentro de la trama y por esa razón, los alumnos del colegio Las Encinas tienen esa libertad.